Estas son las mejores atajadas del fin de semana, bomboso de larga distancia y Víctor Eloa Ayala que se sacude por lo alto y manda la pelota hacia el tiro de esquina, Víctor Eloa Ayala en la posición número 5, en la 4, partido entre Sikinala y Comunicaciones, Vladimir Díaz mano a mano con Moscoso y las uñas del canche Moscoso evitaron la caída de su marco y la complicidad del paralizquierdo, se salvaba al conjunto de Sikinala. En el número 3, partido Municipal enfrentando a Guastatoya, Danilo Guerra que sirve para Roca, la prende abajo, ahí llegó Adrián Delemos, sacando lo felino que tiene el tico, vino por bajo donde más le duelen los guardametas y salvó a su equipo. Número 2, centro que llueve sobre la derecha, la pelota que queda y la mano diestra también del canche Moscoso, Kevin la mandaba hacia el córner en un disparo bastante frontal. Y en el número 1, ahí tenemos a Nico Hagen, vuela la pelota, llega Vargas y en la línea prácticamente Nico Hagen la saca, la manda hacia el córner salvando a su equipo, 0 por 0 terminó este partido, enorme actuación de Nico.